Estamos cerrando el año, un año tan particular, un año tan difícil, difícil para el Rosgán, difícil para todos a nivel mundial, pero no queríamos dejar de hacer un análisis y un balance de lo que fue este 2020, tanto en ganadería como también en otros puntos. Para eso lo tenemos al director ejecutivo de nuestro mercado, el señor Raúl Milano. Bueno, llegamos de nuevo a un nuevo fin de año, un fin de año muy particular. Nadie había pensado que iba a venir una pandemia, este cisne negro que realmente fue increíble, que afectó toda la humanidad y todavía no ha terminado, estamos esperando segundos, terceros rebrotes, realmente una cosa terrible. Pero no solo desde el punto de vista de los humanos, sino también de la actividad. Lo que hizo es parar la actividad económica y en este fin de año, indudablemente, nosotros tenemos que hablar de lo que nos toca a nosotros. Este es el Rosgán, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, que ha logrado durante todo el año trabajar y trabajar mucho, aún en los peores momentos, en un sector que pudo trabajar. Y a veces uno tiene que decir, hay que estar agradecido realmente, cuando muchos no podían ni abrir ni encontrarse, todo el sector ganadero, la cadena pudo trabajar, unos un poco mejor, otros peor, unos ganaron, otros apenas salieron, a lo mejor empatados y con alguna pérdida, pero en resumen, un muy buen año de la cadena. Entonces, ¿cómo no saludar a pesar de todo, sabiendo y siendo conscientes de lo que significa lo terrible que ha sido esta pandemia, de que ha sido dentro de todos un año bastante bueno? Dejemos decir que es un año bastante bueno. Porque el criador le fue muy bien, porque el criador pudo revalorizar su hacienda, sus corrales, la vaca que China se llevó a todo, el ternero que tuvo un valor realmente excepcional, con un fin de año increíble. Los frigoríficos exportadores que exportaron, este año es la segunda vez en la historia del país que estamos en las 900.000 toneladas, récord. Es decir, venimos de muy abajo y estamos en las 900.000 toneladas. Muy bien, digamos, los exportadores. Los frigoríficos exportadores son los de sectores de confinamiento más complicados. Esto sin lugar a dudas. Aumentó el precio del ternero, aumentó el maíz, tuvieron pérdidas, sobrevivieron, tal vez descapitalizándose muchos de ellos. Con lo cual, esto de alguna manera es una preocupación, porque uno quisiera que toda la cadena esté bien. Y este Rosgan, en este año, donde estamos saludando a todos, a los productores, a todos aquellos que nos acompañan, a los que nos han dado la posibilidad de ser el mercado de referencia de Invernada, y muy especialmente a nuestros propios actores, que son los operadores del Rosgan. Estas casas consignatarias, 11 de ellas, que desde distintos lugares del país dan una muestra absolutamente federal, territorial, ubicada en todos los lugares y que trabajó, desarrolló, realmente un mérito muy grande, porque han trabajado realmente muy bien nuestros consignatarios. Y se adaptaron a las cosas nuevas. La pandemia lo que trajo es la tecnología. De golpe, de un día para otro, todo el mundo por streaming, todo el mundo por internet. Y ya Rosgan estaba preparado. Entonces, esto es bueno porque pudimos poner en marcha en un mercado que nos vamos adelantando a lo que viene, y seguramente en 2021 vamos a tener novedades muy importantes. Pero la tecnología no nos agarró de sorpresa. Remates de cabaña por streaming. Hicimos todo, todo lo que se podía hacer. Entonces, ¿cómo no estar, de alguna manera, contentos, a pesar de todo, si pudimos trabajar, si pudimos generar empleo, si pudimos generar divisas para el país? Un país que necesita divisas, donde el dólar es un tema central. La ganadería es todo ingreso y casi nada de importación. Todo nacional. La vaca es de acá, el alambrado es de acá, la aguada es de acá, el trabajador es de acá. Todo nacional, todo lo que ingresa son dólares. Bien, cerramos este año y le mandamos un saludo realmente muy bueno a todos. Muy buenos a todos y un gran agradecimiento por acompañarnos, por estar ya en los 13 años cumpliendo con más de 3 millones de cabezas y habiendo constituido el mercado más importante de Argentina. Muchísimas gracias. Rosgan siempre tiene un lema, el orgullo de ser ganadero. Fuimos en los tiempos buenos y en los tiempos malos, pero siempre quisimos ser ganaderos. Muchas gracias Raúl por estas palabras, por estas últimas palabras también tan especiales. Agradecemos a toda nuestra querida cadena de ganados y carnes por haber acompañado a todos nuestros remates este año. Les mandamos un abrazo y nos volvemos a encontrar en el 2021. Gracias. 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 Gracias.